que onda gente, bienvenidos una vez más a mi canal, el día de hoy estoy acompañado con unos camaradas Luis, compa Luis, ahí está el compa Isaac, y pues se estarán preguntando a donde se dirigen bueno ahorita vamos por aquí por el puente de los Bramonas, por eso va brincando mucho carro pero que vamos de chinga de hecho porque ya vamos tarde, un poquito tarde y como les estaba contando vamos a San Miguel de Comundú, vamos a ir a hacer unas tomas por allá voy a grabarle lo que estamos haciendo, vamos a acampar ahí en la noche, creo que voy a alcanzar esos dos videos y pues lo vamos a grabar y el día de mañana pues ya le voy a grabar el regreso y pues vamos a bañarnos un rato también, pero se va a poner muy bueno los planetas mis compas y yo les invitamos a que se queden a ver el video porque se va a poner muy bueno y más videos de estos se vienen, muy buenos también, así que pues digan apoyando gente ánimos, ánimos por el Chato Lox eso es todo pues gente venimos aquí, guayan, aquí estamos casi llegando a Comundú, a los Comundú, la neta pues está ahí en pasada lanza aquí ya había venido anteriormente con los de la prepa, había venido y está muy perrón guayan, en ese tiempo no hacía videoblogs, pero pues ahorita les estoy compartiendo un poquito de lo que hay aquí, la neta pues las bellezas, Baja California Sun está en la neta, pelechado hay varias cosas que enseñar y pues yo, es lo que yo voy a buscar, enseñarles todo lo que hay aquí pues ahí está la raza, aquí viene Luis saludos que pedo pa pues, que puedes decir de aquí Luis que puedes decir de aquí ya has venido tú no anteriormente ya he venido con mi familia, sí está bonito, está bien mira está en tropical, la neta, a mí me gusta eso o sea, me gusta la naturaleza sobre todo el ambiente tranquilo, se respira la paz o sea, exacto, es como que por ejemplo, si estás en tu casa pues, la neta quieres estar libre y aquí literal, te sientes así y por eso vine con ellos la neta me invitaron, gracias pues agradezco los morros se agradece de corazón y pues vamos a disfrutar y junto con ustedes, pues vamos a disfrutar de esto así que pues, síganme porque se vienen buenas tomas y buenas cosas que vamos a hacer gente la dieta pa para la dieta otro pedo de esas papitas muestra las papitas muestra las papitas otro pedo de esas guacha, otra vez muéstralas ahí está están bien buenas la gente muy coche acabamos de llegar y pues nos encontramos con eso gente no hagan eso vamos a hacer el intento por llevarnos todo esto pues para el valle y allá lo tiramos en la casa pero guache, guache lo viste aquí la neta solo está con todo, todo el día y son como, casi van a ser las 7 guach a ver vamos a que horas son? 7 con 11 de hecho para ser exactos guach aquí nos vamos a quedar gente aquí va a ser ahí donde está el parqueador Hyundai aquí o al rato nos vamos a bañar aquí quien dice? al rato no? te apuntas? al rato? a mejor yo digo que está calientita una mercada nocturna donde vamos a poner la fogata donde vamos a poner acá? ahí está aquí ya como que ya creo que vamos a quemar la basura o no? porque no trajimos bolsa eso sí yo creo que sí pero ya vamos a ver que hacemos que vamos a quemar la neta pero guache en la vista amanecer a despertar y amanecer bajar acá esa lomita aquí era? y y tu parte con esto? con un cafecito bien cargado con un cafecito bien cargado me antojes Isaac de hecho las casas estas no están remodeladas o sea si te fijas esta es arquitectura sí pues como así literal sí es arquitectura como francesa no sé de la gente que llegó aquí pues que venía de otros países o de otro lado de la república esto es antiguo pues es antiguo con las palabras sí esto es muy antiguo es muy antiguo que es ahí? que será aquí? grandes cambios o sea ese edificio ya no? pero que? nunca se supo que era o bueno no mira guache por ejemplo mira guache allá hay gente que es civilizada pues porque ya tiene carpas y todo se hace se ha civilizado la gente aquí guache se hace esos coladitos se avientan una que otra casa no pues gente llegamos aquí en un lugar que la verdad está muy chingón la vez pasada que vine con lo de la prepa no pude grabar aquí porque no nos paramos ya era noche cuando nos regresamos de Comundú donde la grabé hace rato o si las tomas anteriores y pues aquí venimos nos paramos aquí y está chingón el Isaac dijo que aquí había una vista y está ahí muy chingón se lo voy a mostrar a ver a la gente y se escucha tropical todo como neta que se o sea les recomiendo visitar aquí les recomiendo visitar si mon ya van a ser temporada de lluvias y cuando es de temporada de lluvias se o sea empiezas a ver mucha agua aquí más tropical verdad tu Isaac? como que más agua acá guache ahí está el arroyo si pueden ver ahí no pues resulta que que Luis me dijo cuando quedamos de planear esto me dijo que íbamos a hacer tomarnos un cafecito ahí en la orilla del laguito que iba a haber ahí yo dije nada pues te me está tirando el loco no lo voy a creer y me acaba de decir que si es cierto trajo azúcar ahí está el azúcar y pues traemos coquita bendecidos porque ya se acabaron traemos unos botes ya se acabaron la neta somos bien pisteadores no se crean no pues una coquita será porque también vamos al gimnasio guache gente pues ya en ese momento ahorita nos encontramos en el campamento que les grabé hace rato la neta ando bofeado acabo de acarrear aquí ahí como pueden ver ahí está la leña y bueno ando cansado ando bofeado la neta no cansado por el viaje pero ahorita pues a lo mejor nos toca dormir temprano a lo mejor tarde quien sabe pero lo importante es disfrutar de este momento porque pues pocas veces se vive así y pues ahí viene Luis ahí casi no hay casi no hay guache ahí está ahí está cortando uno con la minichita leñador no no estoy cortando las no son las secas pues si las que están secas las que están secas las que están secas están muy chicos vamos para otro lado entonces yo creo si no de lo que está tirado ni modo ni modo ok pues no está bien duro es para lo fierro y aparte creo que te regañan perfecto mejor pues hay que hacer hay que usar esa leña guache corta un poquito aquí a ver si sirve a perdida para no va a estar muy acá la fogata pero pues pues sí con que nos caliente un poquito acá todo bien porque siento que va a ser frío o no sé tú no lo creo no se te hace o quién sabe capaz nos sorprende la naturaleza y venimos no pues al último no encontramos como le dijimos hace rato pues no encontramos leña guache por si te caes no no guache que pedo nos alocamos tanto oye si es cierto o no con eso lo hiciste acá pero brincaste ahí no de ahí de esa piedra grande acabo un salto brincaste un salto oye pero tu estás ligero nosotros estamos pesados pues hermano guache gente pues al último si juntamos leñita aquí la neta digo que hasta este aguantas para toda la noche ahí está y pues es lo que juntamos de leña por esta noche la neta es lo yo digo que sí no es suficiente y pues armar la carpa y vamos a ver le vamos a mostrar al rato las estrellas vamos a mostrárselas también para que vean la gente está bien perdona aquí la noche no vete a la bestia oh oye la cachaca no aventan la llave oye pensé que no iba a llegar pensé que no iba a llegar pensé que no iba llegar está puta hijo no hay pedo Música Espérate carne no? vamos a ver papá estamos hombres entiendanlo no puede ser perfecto se calentó que opinas? vamos a comer bien o? a ver paro, bájale acá no es nada fit pero pues lo mas fit que se puede si no? es carne es para la masa muscular andale el Luis dijo que iba a ser el chef el dia de hoy eso es todo pa echame la luz bueno lo deje sin luz ahorita te luso, voy a presentarles en la casita no vamos a dormir viendo a Kira aquí se lo hago por donde vamos a despertar oye quien se despierte primero va a invitar aca va a ser el que va a hacer el café primero aca el que se levanta primero mañana si quieres comer a mi no pero la comida si por favor a ver como quedarlo va a ser como carne en su jugo con pimienta y sal a la bestia saludos a no a nadie ah bueno mejor no me arrepentí pues fierro hay que darle un clavado no te lanzas despacito a ver hay que nadar hay que disfrutar yo voy a ser el primero fierro pues aguanta aguanta no no tu no quieres no pues igual ahí si a ver toca a mi y que se me cayeron a que se vea oye oye esta bueno el agua no? claro esta rico lo que nos vamos a comer unos taquitos de carne taza valentina con limoncito no traemos la verdura no? si pero pero para mañana no? mañana va a ser para la salsa a ver que podemos hacer a ver que podemos hacer la Coca Cola Light pues fierente guachen vamos a probar estas maruchas ahorita yo no las he probado esta esta de salsita oye si pica? o no? vamos a romper la diosa con esto si vamos a romper con esto ya vamos a cerrar el día ya vamos a dormir así que pues hoy se ve clean estas fueron hasta la mañana despertando como les dijimos los despertamos y el Isaac fue el bueno el Isaac ya puso aquí la la iniciativa el que motivó a todos no hay barde bien barde bien en corto no esta bien fuerte el hombre aquí se ve bien clean no? se sigue así reflexionando sobre la vida ya te diste una chayniana ya te peinas y todo ya todo ya todo quitando las gañas y todo ándale 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 la sal la sal y yo una batidita y va a quedar una salita poquita de sal una salita poquita de sal no pues gente ya con esas vistas vamos a despedir el video ya otra vez se los muestro porque yo en la neta estoy están chingonas y pues a que la vean la neta ahorita ya son como las que las once las once si no? diez de la noche gente ya se llegó el momento ya a despedir el video aquí con con los camaradas y allá están unas vacas piensa que están haciendo allí como que están esperando como que de su ruta pues venían a tomar agua aquí como que no se animan a pasar pero aquí ya vamos a dar por finalizado el video gente ya en este momento pues ya vamos a dar por finalizado el video pues espero les haya gustado mucho como les digo siempre espero les haya gustado mucho porque pues la verdad a mí sí me gustó compartirles parte de lo que estamos haciendo en compañía de mis camaradas y pues vamos a pues a seguir subiendo más videos como este la verdad muchas experiencias nuevas así que pues para que sigan dando apoyo y compartiendo acá los videos aquí mis camaradas para nuestros amigos de Barbería NB de la Barbería NB de la Barbería NB que nos cortó el pelo que nos cortó el pelo primero fue el Isaac al día siguiente fui yo después el Luis o sea que un saludito ahí para el compa Enrique de la Barbería NB los próximos patrocinados ¿no? para la próxima oye para la próxima un cortecito de pelo patrocinado ¿o qué? sí pero pues muchas gracias gente y pues vamos a seguir subiendo más videos como este nos vemos en otro próximo video Chuyito Vlogs